La décima primera carrera premio intocable Z 2020. Enseña el camino, el número 8, estrupefacto, a estirar la cabeza de ventaja, lo sigue por 10. Leopardance, a un cuerpo y cuarto viene corriendo, Nahuel N.P. A la cabeza por dentro lo hace el número 4, Perdigón. A un cuerpo y cuarto más abierto corre el número 14, Reisteris. A un cuerpo y cuarto por dentro lo viene haciendo el número 7, Chetango Che. A tres cuartos de cuerpo por dentro el 1, el especialista. A un cuerpo y cuarto por fuera corre el 12, Gini. Comienzan a volcar el codo los de la décimo primera. Ya están en la recta final, 500 para el disco. El número 8, estrupefacto, siempre la delantera a la cabeza. Lo sigue abierto el número 10, Leopardance, que lo encima. A un cuerpo y cuarto viene corriendo el número 4, Perdigón. A un cuerpo y cuarto corre el número 12, Gini. A un cuerpo y medio por dentro lo hace el 7, Chetango Che. A media cancha corre el número 9, Galponeado. Más abierto, Nahuel N.P. Por dentro, trovado el hit contra los palos, corre el número 1, el especialista. En los últimos 100 metros. El 10, Leopardance, medio cuerpo de ventaja. Lo sigue el número 8, estrupefacto. Más abierto corre Gini. Descontando abierto, corre el número 9, Galponeado. En los últimos 70 metros, con diferencias apreciables el 10. Leopardance gana la décimo primera. Y cruzaron el disco. El 10, Leopardance, medio cuerpo de ventaja. El 10, Leopardance, medio cuerpo de ventaja. El 10, Leopardance, medio cuerpo de ventaja. El 11, 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 Leopardance, medio cuerpo de ventaja. Gracias por ver el video.